Tú puedes hacer conmigo lo que quieras Pero es tomarme o dejarme si te da la gana Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tú Tú puedes huir cruzando la frontera Llévate todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no puede escalar? Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Locos de amor Locos de amor Tú puedes sacarme sangre de las venas Y tú puedes sacarme todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Y ahora es mi Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Locos de amor Locos de amor Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo ino